Que de esta manera se les amenace, bueno, todos estamos de alguna forma amenazados y hasta ahora eso de pedir que las autoridades lo cuiden, nadie nos está cuidando, nadie nos está cuidando. Los esfuerzos de la policía son muy pocos, casi nulos, no se ve, no sentimos, nadie siente que está protegido en este país, porque eso de las últimas medidas que tomaron, pues, ningún efecto. Nada pasa, seguimos, todos estamos viviendo épocas muy críticas de inseguridad, todos, y lo que es peor, los más humildes, los más pobres, los bodegueros, los emprendedores pequeños, los transportistas, los dueños de pequeñas empresas de buses, la persona que tiene un micro y sale a ganarse el pan de cada día, pero esta vez fueron los comediantes de la casa de la comedia, la casa de la comedia que agrupa a varios de los que fueron cómicos ambulantes, ahora fueron amenazados. En la madrugada les dejaron una granada, porque según dice el productor de estos comediantes, ya lo habían amenazado anteriormente. La inseguridad y el cobro de cupos le quitaron la risa a la casa de la comedia. El nuevo refugio de los comediantes de la chabuca granda, que se unieron para hacer estos shows, donde trabaja Dayanita, el Pato Valle, el Narizón Dani, entre otros famosos que ya llegaron a la televisión. Tú no tenías la culpa de elegir a la familia que tú tienes, es una por... Ay, me estás llevando a la inversión de la familia, yo me he puesto a invertir la mamita en operaciones. Pero las alegrías se convirtieron en tristeza. Exactamente ayer, a las 9.43 de la noche, como muestra la cámara de seguridad, llegaron dos sujetos vestidos de blanco a bordo de una moto, uno de ellos de gorra. Se baja del vehículo y con total paciencia arroja una granada de guerra. Al local donde los cómicos graban en Santa Clara, frente a un colegio. Ahorita el país está pasando por un problema muy fuerte de inseguridad, de extorsión. Esta es una situación ya cauda a nivel nacional. La granada fue encontrada hoy por el personal de limpieza a las 8 y 30 de la mañana. Es decir, 11 horas después que la arrojaran. De inmediato dieron aviso a la policía, que se presentó junto a la unidad de desactivación de explosivos UDEX, quienes primero acordonaron el lugar salvaguardando la integridad de las personas, para luego desactivar el explosivo a las 11 y 30 de la mañana. El productor de la casa de la comedia, Coqui Santa Cruz, denunció a la comisaría de Santa Clara por el atentado que, gracias a Dios, no pasó a mayores. Lastimosamente, este explosivo tendría relación con la llamada que le hicieron al productor hace un mes, donde le pedían una colaboración a cambio de protección. No hay quien pare esta ola de delincuencia, que viene atemorizando a los que quieren trabajar, extorsiones que tienen con las manos saltadas a los gobernantes, que cada vez nos demuestran que estamos solos. Bueno, una lástima, ¿no?, porque ellos, antes eran los cómicos ambulantes, ellos estaban en el Chabuca Granda, estaban ahí en la calle, ahí solían actuar, ganaban sus moneditas, y ahora se agruparon todos y pusieron esta casa de la comedia, donde va público en vivo a verlos también actuar, y ahí, pues, hay muchos de ellos que ya, como Dayanita, como, este, ¿cómo se llama el de JB? ¿Sabes? Pepino, Johnny también, ¿no? Son cómicos que ya saltaron a la tele. Así que, de verdad, una lástima, una pena, que también, ¿quién? ¿Sí? Bueno, hay varios, hay varios ya que se han hecho reconocidos, que son Dani, que es Dani Rosales, que es integrante de JB, el elenco de JB, y que, de esta manera, se les amenace, bueno, todos estamos, de alguna forma, amenazados, y hasta ahora, eso de pedir que las autoridades lo cuiden, nadie nos está cuidando, nadie nos está cuidando, los esfuerzos de la policía son muy pocos, casi nulos, no se ve, no, no, no sentimos, nadie siente que está protegido en este país, porque eso de, de las últimas medidas que tomaron, pues, ningún efecto, nada pasa. Seguimos a expensas de la delincuencia, pero por cierto, porque hace instantes, el personal de Udex tuvo que detonar una granada tipo piña, que fue dejada en el frontis de la casa de la comedia. Esta productora se encarga de hacer programas humorísticos, desde hace buen tiempo, tienen una gran cantidad de seguidores, una audiencia que esperas, incluso sus transmisiones que hacen en TikTok, eventualmente, y lo que se nos informó es que dejaron esta granada, debido a que ya habían estado haciendo amenazas a través de las transmisiones, en las transmisiones en vivo, y además, el productor de la casa de la comedia, Kuki Santa Cruz, que nació trasladado en este momento, hace unos instantes por la policía, que ponga su denuncia, nos dijo que hace 15 días también recibió mensajes de extorsionadores, pero él lo único que hacía era bloquearlo, y puso la denuncia, y no esperaba que esto finalmente se pueda materializar, terminaron dejando una granada tipo piña, armamento de guerra, ya ha sido confirmado por Udex, colocaron dos llantas, y con las técnicas que ellos suelen utilizar, detonaron el explosivo, esto ha sido una acción muy valerosa, como la que siempre vemos que hacen los miembros de esta importante unidad, para poder evitar que cualquier persona que vive en esta cuadra, de este Girón, puedan resultar heridos, Girón José Abilardo Quiñones, donde queda la casa de la comedia, en la zona de Santa Clara, y estábamos cerca de Santa Clara, porque el día de hoy, también en la madrugada, en Huaycán, a 10 minutos de donde nos encontramos, dejaron otro explosivo frente a una tienda, entonces, están llegando al parecer más artistas de la casa de la comedia, también, quienes están bastante, bastante, bueno, Ricardo, discúlpame, Ricardo, vamos a ver si podemos conversar con alguno de los actores de esta casa de la comedia. Bueno, está pasando por un problema muy, muy fuerte de inseguridad, de extorsión, así es que, nada, nosotros también tenemos que cuidar y ver, ¿verdad?, por nuestra propia seguridad. ¿Habían de estas extorsiones, señor? Buenos días, ¿cómo está? Sí, 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 qué tal, buen día. Este, sí, este, sí estábamos, teníamos conocimiento de todo lo que estaba pasando, pero bueno, nada, este, ya la policía se va a encargar, pues, ¿no?, es lo que justamente vamos a conversar, ¿no?, nos hemos comunicado con la empresa, nos han dicho que por favor vengan, y igual, vamos a tener que, como se dice, el show tiene que continuar, pero, ¿qué dirán los autoridades? ¿Cuánto dinero están pidiendo? Bueno, eso sí, yo no tengo conocimiento, ¿no? Y afirmarán también los artistas, son víctimas de extorsión, no solamente conversar ante estos artistas, vemos que ya esto está desbordado. Sí, sí, esto está, de verdad que estamos viviendo en un país inseguro, parece que nuestras autoridades no se dan cuenta aún, la policía, sé que la policía está haciendo su trabajo, pero lamentablemente, pues, en otras esferas, está que sueltan... ¿Es seguro? ¿Es seguro ahora? Bueno, nosotros no estamos seguro, creo que nadie se siente seguro, no sé si tú te sentirás seguro en el país. Oye, bueno, Carla, es el señor conocido como el Pato Valle, ¿no? Es un cómico que también era parte de la casa de la comedia, hemos podido conversar con él, también con el productor Toqui Santa Cruz, con algunos artistas, quienes están bastante asustados, algunos no saben si es que el día de hoy, no sabían si es que el día de hoy tenían que venir a trabajar, evidentemente ya la situación imposibilita que ellos puedan realizar alguna función el día de hoy, y ahora, al parecer, ya no solamente se están sumando, autotaxistas, transportistas, bodegueros, artistas incluso están siendo víctimas de extorsionadores que dejaron elementos tan peligrosos como el que dejaron el día de hoy, una granada tipo piña, tuvo que venir personal deudas para poder detonarla y evitar una desgracia, porque acá además hay un colegio, hay casas, hay otros negocios, pasan niños bastante cerca a este giro y afortunadamente en este caso no han resultado personal.